¡Suscríbete al canal! Estás súper bien preparado. ¿Cuánto tiempo estudiaste? 12 meses. 12 meses. O sea que eras de los chicos que estudiaba todos los días. Ajá. ¿Y qué tal? ¿Ibas a las ayudantías? Más. Con Luis Vaca. Se los recomiendo mucho. ¿Con Luis Vaca lo recomiendas? Muchísimas. ¿Excelente ayudante? Muy bueno. Sí. Cuéntame, si hay algo que realmente admiras como ayudante de Luis Vaca, ¿qué sería? Que realmente tiene bastante conocimiento y tiene buena manera de explicar las cosas. Y eso te gusta mucho. Listo. ¿Me recuerdas su nombre? Francisco Fernández. Francisco Fernández. Felicitaciones. Qué chévere que hayas salido a su familia. Éxito. Gracias. Gracias.